Creo en los hombres que le fallan. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? A ti te pinta un leguardo, no te puedes comportar como un hombre. Quítaleo. Cálmate, cálmate. Tú sí lo estás esperando como hombre. Sí, más que tú, Max. No puede ser que permitas que esta marita se la hagas con mi mamá cuando está en las puertas de su casa. La has tocado por la hija. Ya, a ver, a ver, a ver, cálmate. Quítate, idiota. Suéltalo, ¿por qué? ¡Está embarazada! ¿Qué?